Acá estamos con Facu, nuestro profe de máster. Y bueno, la idea es contarles un poquito lo que venimos haciendo. Somos un grupo, ya máster da cuenta de que somos todos mayores de 21, ¿verdad? 21 años. Somos un grupo bastante heterogéneo, hay distintas edades. Y lo que nos une es la pasión para nadar. Y particularmente a principios de este mes participamos de un torneo provincial de máster en la ciudad de Madryn. Y venimos a contarles un poquito también esa experiencia. Estuvo un saldo muy, muy positivo. No solamente en lo individual, sino a nivel colectivo. Viajamos aproximadamente 20 nadadores. Entre ellos, bueno, nuestro profesor acá, Facu. Y la experiencia es muy, muy enriquecedora. Uno a veces, la natación, como todos saben, es un deporte que no solamente hace bien a lo físico, sino también a lo emocional. Y haber encontrado a un grupo, porque hablo de grupo, porque si bien nos denominamos máster Esquel, no solamente nadamos nosotros que pertenecemos al club independiente, sino también están, hay dos grupitos más que nadan para la escuela municipal de Esquel. Y en realidad, por cuestiones de horario, estamos distribuidos así. Y lo cierto es que a la hora de viajar y de organizar este tipo de experiencias, nos juntamos. Y la verdad que estuvo muy, muy bueno. Y la idea justamente es continuar con estas actividades. Bueno, el deporte de salud también es contención. Y una oportunidad de que nuestros referentes de la cordillera sigan nadando, sigan haciendo lindas marcas en toda la provincia. Sin duda, sin duda. Por eso también este espacio aprovechamos. Somos muchos, pero bueno, vinimos, pudimos venir nada más que nosotros dos en representación de todo el grupo máster. Y es convocar, invitar, que no tengan miedo, que se animen, que muchos nadamos desde hace mucho tiempo, desde la infancia, adolescencia, pero hay otro grupo y son muchos los que empezaron a nadar de grandes. Y la verdad que se están animando a competir y a veces con mucho temor. Y lo bueno es eso, ¿no? Cuando hay un torneo, nos acompañamos, estamos apoyando al que tiene dudas, al que está nervioso. Se genera como toda una comunión y la verdad que está buenísimo. Así que es compartir esto y que se animen a participar. Facu, bueno, vienen trabajando ya hace un tiempo, viene creciendo este deporte y la verdad que la cordillera con muy buena representación. Sí, sí, como vos decís, venimos ya desde, ¿qué? El 2019 más o menos que arrancamos, un grupito, éramos 5 o 6 los que viajamos en auto. Ahora, como dice Romy, pudimos ir cerca de 20 nadadores en una traffic, ya es un pasito más. Así que sí, tratar, como dice Romy, venimos a compartir lo que estamos haciendo, a invitarlos, a todos aquellos que se quieran sumar o que están nadando la pila, que se acerquen, saquen las dudas de qué es competir, de cómo se participa, en qué consiste un torneo. Así que en eso estamos. Un grupo con mucha contención y también con mucho nivel. Sí, como dice Romy, somos un grupo bastante heterogéneo, desde 21 en adelante, tratamos de abarcar, digamos, todos los niveles. Si estás nadando una sola pileta, bueno, vení, sumate, de a poquito vas a ir sumando. Y bueno, tenemos a los chicos que ya vienen hace rato, como Romy, que más allá de ir a despejar la cabeza y hacer deporte, ya, digamos, están un poquito más enfocados en sus marcas y en mejorar día a día. ¿Un plan de entrenamiento, un seguimiento, mejorando la técnica también? Sí, 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 con el grupo que estamos. Yo estoy entrenador de Independiente, tenemos una planificación en base a los torneos que tenemos. Nos queda una fecha más en octubre, la última fecha. Así que ahora estamos tratando de ajustar y de llegar lo mejor que se pueda para la última fecha.